A ver, resulta que estaba una pareja, van en un auto, bueno, mirá a la mina, si me la tengo que comer, me la tengo que comer. Si me la tengo que comer, llegaba a todos lados, le mostraba el paisaje. Lo único que quería es que ella empezara como a decir, oye, pero para, para que observemos la naturaleza. La mina nos decía, nada, hasta que el compadre ya nos daba mal, oye, ¿por qué no nos bajamos aquí? Y mirábamos la naturaleza, yo te puedo explicar, yo soy amigo del plazo rosa y yo aprendo cuestiones de la naturaleza. Entonces, bueno, la mina agarra, se bajan y se ponen a atracar, y había un lago así, una parte del lago y una parte de la montaña. Y empiezan a agarrar, bueno, ahí en los matorrales, bueno, y tal. Y de repente, él empieza así, empieza así, bueno, porque estaba medio oscureciendo allá, y la niña le dice, ¿tanto te está costando? Le dice que cierras los ojitos, no, no, no. Le dice, mira, le agarró la cabeza, le da vuelta, mira, mira, cállate. Cállate ahí esas luces, bueno, llenas de luces rojas dando vueltas, bueno, amarillas y verdes, bueno, y todas titilaban, bueno. Le dice, esta hueá está mal de rara, le dice. ¿Sabéis qué? Vos tomaste mucho, bueno. No tomé nada, hueón, pero estáis viendo lo que yo estoy viendo, pero si lo veo, le dice. Tremenda plataforma y se empieza a como a mover una hueá así, ¿no? Y le dice el cagado, mira, vos, no te aguanto, hueón, esos marcianos, hueón, cagaron, hueón, nos vienen a buscar a nosotros, hueón. Pero porque, chucha, nosotros, hueón, podrían decir cualquier cantidad de hueáres más, hueón. No, a nosotros, hueón. ¿Qué hacemos, hueón? Puta, ya, hueón, están en pelota, hueón. Puta, hueón, que nos ven como somos nosotros los tres, hueón, empieza, hueón. ¿Para qué te preocupáis? No le pongan tanto color. Nosotros somos así, que nos ven así, hueón. Y yo empiezo a mirar, hueón, y ve que por una escalita, hueón, empiezan a bajar dos hueón. Cachate la media pintita, hueón. Ese de allá tiene que ser hombre, ¿y cómo cachate? Y no le dais la media tercera pata que tiene, hueón. Y la mina, lo mismo. Eran súper similares, hueón. Y empiezan, hueón, a acercarse a los marcianos, hueón. Y hasta que se les tiene que ocurrir una idea, hueón. Momento. No me hueigo. Momento. Apago todas las luces en la andada espacial, hueón. ¿Qué pasó? ¿Qué idea se le ocurrió a las personas del chiste Iván Arenas?